hola qué tal amigos cómo están espero se encuentren muy muy bien en esta oportunidad vamos a hablar sobre cómo podemos viajar a españa como turista ok y vamos a ver los nuevos requisitos que pide esta nación para poder ingresar no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al vídeo si tienes alguna duda por favor déjalo en los comentarios comenzamos muy bien de seguro han podido observar en las noticias que españa ha abierto otra vez las fronteras para todos aquellos turistas que quieran ir a visitar el país no sólo para las personas que ya son residentes o para los españoles sino para todos aquellos turistas que quieran ir de visita muy bien para poder ingresar al país es necesario tener una serie de requisitos y la más importante o el requisito más importante es tener la vacuna completa la dosis completa de kobe 19 ellos muestran o señalan cuáles son las vacunas que ellos ven como las más favorables para poder ingresar la face moderna la astrazeneca y la sinopharm ok estas son las vacunas que ellos consideran para poder ingresar al país además por supuesto tener el pasaporte vigente ok es muy importante esto no podrán tener más de 10 años los pasaportes emitidos aunque estos pasaportes no van a ser aceptados los que tengan más de 10 años y españa si acepta los pasaportes que tienen prórrogas ok es muy importante saber que españa si reconoce las prórrogas de pasaporte muy bien continuamos con los requisitos en esta lista podemos observar el primero que es el visado algunos países necesitan visa para poder ingresar a españa en el caso específico de venezuela no lo es no es necesario tener visa para poder ingresar a españa ok boleto de ida y vuelta carta de invitación o reserva de hotel acreditar medios económicos en este caso son 95 euros por día y por persona ok esto es muy importante saberlo además un seguro médico privado que éste lo pueden obtener lo pueden conseguir con la empresa donde van a comprar el boleto de avión ellos les pueden facilitar un seguro médico es importante destacar que al momento de ingresar a territorio español pueden pedirte uno alguno o ninguno de estos requisitos ok todo depende del funcionario que esté de guardia en ese momento pero es importante que ustedes tengan todos estos requisitos por si acaso se los puedan pedir ok bueno mis amigos esto ha sido todo por el momento espero que les haya gustado mucho el vídeo que les haya servido de algo recuerden suscribirse al canal darle me gusta y si tienen alguna duda por favor déjala en los comentarios nos vemos pronto con más información chao